Seguimos aquí en vivo en la mañana de la tele, son las 9 y 11 minutos. Y bueno, vamos a hablar nuevamente, a retomar el tema de la lista de países cooperantes, de la que tanto se habló en los últimos días por este nuevo informe de la Unión Europea. Sí, porque a principios de mes, como vos decías Nacho, el Consejo de la Unión Europea actualizó su lista de países no cooperantes a efectos fiscales y de aquellos considerados cooperantes, pero que tienen que hacer ajustes a su legislación tributaria por incluir regímenes que son considerados nocivos por la Unión Europea. El Ministerio de Economía y Finanzas informó en un comunicado que Uruguay se comprometió con la Unión Europea a ajustar nuevas exigencias para 2022. Vamos a conversar sobre esto y por eso estamos en contacto con María Pía Biestro, directora de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas. Buenos días, ¿cómo te va María Pía? Buenos días para todos en el piso, muy buenos días para los televidentes, un gusto estar en el programa. Gracias por acompañarme. Hay varios temas que en realidad están relacionados en la discusión de los últimos días, la discusión tributaria, tuvo el tema de los Pandora Papers, está esta mal llamada lista gris de la Unión Europea y también la discusión en la OGE a propósito del impuesto a las multinacionales, pero empecemos por lo que decíamos al inicio, la inclusión de Uruguay en esta lista de países cooperantes. Para empezar, ¿el Ministerio de Economía sabía que esto iba a ocurrir o los tomó por sorpresa? No, 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 nosotros ya sabíamos que esta era una posibilidad. Para recapitular un poco, el 6 de diciembre del 2019, en ese momento el Ministro Astori recibe una nota de la Unión Europea diciendo que se iba a empezar a evaluar los regímenes de exención de ingresos provenientes del extranjero, de fuente extranjera y que Uruguay, se había identificado en Uruguay un régimen de esas características, como ustedes sabrán porque tengo conocimiento que han pasado algunos expertos en materia tributaria por el programa. Nuestro país a nivel de rentas empresariales graba las rentas que se obtienen en el Uruguay, no grabando las que se obtienen en el exterior, y se le comunicó en ese momento al Ministro Astori que íbamos a ser evaluados. En febrero del 2020 llega el primer cuestionario respecto a cuestiones generales del sistema tributario. La administración anterior entendió que en marzo del 2020 asumía una nueva administración que nos correspondía a nosotros contestar y ver qué estrategia tomar. Nosotros contestamos los cuestionarios, seguimos teniendo durante todo el año 2020 un intercambio con el grupo del Código de Conducta de Fiscalía en las Empresas, que es el grupo que nos evaluó. Y básicamente tuvimos un intercambio muy fluido con el grupo, hasta que en junio de este año recibimos una nota donde se nos comunica el resultado de la evaluación, donde se identifica algún régimen en particular, o sea, algunos aspectos del régimen en particular, que podrían ser potencialmente perjudiciales. Y en julio de este año, bueno, se envió una nota comprometiéndonos a ajustar estos aspectos que podrían ser considerados potencialmente perjudiciales. ¿Y qué es lo que se va a modificar? O sea, sabemos porque se ha informado que hasta el plazo que tiene Uruguay es hasta diciembre de 2022. De hecho, en declaraciones suyas al semanario de búsqueda, usted expresaba que el país se ha comprometido a ajustar ciertos aspectos que tienen que ver con esto que usted mencionaba, los ingresos de fuente extranjera, incluir en la base tributaria del impuesto a la renta empresarial. ¿Cómo se piensa establecer esto? ¿En qué plazo se manejan? Y aparte, ¿cuáles son? Quiero preguntarle los aspectos nuevos que exige la Unión Europea, porque se ha dicho también que acá el cambio viene de la Unión Europea, no es que Uruguay haya modificado en algún aspecto sus controles tributarios. Sí, eso es bueno dejarlo claro y recalcarlo. Esto no viene de una decisión o de una política implementada por esta Administración, ni por las Administraciones anteriores. Esto es producto de una decisión de soberanía política que tomó el país hace más de 50 años, de como país importador de capital, como país que atrae inversión extranjera directa, decidir optar por grabar solamente desde el punto de vista empresarial las rentas que se generan en el Uruguay y no grabar las rentas que se generan en el exterior. Esto no es producto ni de la ley de urgente consideración, como se dijo, ni tampoco de los cambios en materia de configuración de residencia fiscal por inversiones, ni la extensión del Tax Holiday. Eso no tiene absolutamente nada que ver. El foco está en las rentas empresariales. Dentro de las rentas empresariales, el foco está en las rentas que se consideran pasivas, entendiéndose por pasivas, los intereses, los dividendos y las regalías que se obtienen en el exterior. Por ejemplo, una empresa que tiene colocaciones en el exterior y percibe ingresos por esas colocaciones, que se considera en el sistema tributario uruguayo renta de fuente extranjera y no estaría grabado. Y principalmente el foco dentro de las rentas pasivas, mayoritariamente están esas rentas que se generan sin sustancia, sin actividad económica sustantiva en el Uruguay. ¿A qué me refiero con presencia económica significativa o con actividad sustantiva? Bueno, que no hay una actividad efectivamente desarrollada en nuestro país, que no hay recursos humanos empleados acorde desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, que no hay una estructura de gastos en el país acorde a la actividad que se desarrolla. Los compromisos que se asumieron o cuál es el plan de trabajo que está siguiendo el Ministerio, inmediatamente se confeccionó un grupo de trabajo con asesores de la asesoría tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, con funcionarios de la Dirección General Impositiva. Tenemos previsto para el primer trimestre del 2022 ya tener un diagnóstico de la situación y elevar a las autoridades los posibles caminos que podemos transitar. Siempre el objetivo de este Ministerio es que las soluciones que se planteen es seguir siendo atractivos en materia de atracción de inversiones extranjeras directas, o sea, es decir, que generen empleo genuino y que haya una actividad sustancial en el país. Para el primer trimestre del 2022 tenemos previsto elevar este diagnóstico y las posibles alternativas y ya para fines del primer semestre del 2022 tener los ajustes normativos ya previstos para enviar al Parlamento para su posterior aprobación. Ahí está. Sobre eso concreto una duda que me surge, o mejor dicho, una aclaración que creo que se desprende de esto que venía comentando. En realidad entonces Uruguay no se comprometió a realizar determinados ajustes, sino que se comprometió a plantear algunos ajustes y eso se está analizando ahora. Porque, por ejemplo, el otro día cuando conversábamos con Leonardo Costa, él decía que sería bueno que el Ministerio de Economía hiciera público exactamente cuál había sido el compromiso, pero claro, lo conversábamos bajo el entendido de que ya existía un compromiso concreto de cuáles eran las modificaciones que Uruguay iba a realizar hacia 2022. Lo que entiendo es que en realidad eso no existe escrito negro sobre blanco, sino que está el compromiso de trabajar ese tema y presentar una lista concreta de propuestas. No, 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 no. El compromiso asumido ante la Unión Europea es de ajustar estos aspectos que fueron observados como potencialmente perjudiciales. Es hacer el ajuste antes del 31 de diciembre para que entren en vigencia a partir del 1 de enero del 2023. El plan de trabajo que trazó el Ministerio para llevar a cabo estos ajustes es primer trimestre del año 2022, elevar a las autoridades aquellas alternativas que tenemos para enmendar este sistema y elevar al Parlamento posteriormente en el primer semestre del 2022, a fines del primer semestre del 2022, los ajustes que tengamos que hacer que rijan a partir del 1 de enero del 2023. Pero el compromiso fue de ajustar los elementos que se consideraban potencialmente perjudiciales desde el punto de vista de competencia fiscal desleal, que es lo que les preocupa a la Unión Europea. No hay que perder el foco en eso. La Unión Europea está tratando de defender su sistema tributario y como tal intenta, digamos, luchar contra la competencia fiscal desleal y la deslocalización de factores móviles, que son claramente las rentas pasivas, a territorios que tengan un régimen tributario más beneficioso. ¿Pero cuáles son esos aspectos concretos que tiene que cambiar Uruguay? Como les dije, dentro de las rentas empresariales, primero abocarnos a las rentas empresariales. Eso es lo primero que es el foco. O sea que se va a empezar a cobrar entonces. Dentro de las rentas empresariales, el foco está en las rentas pasivas. Claro. Son dividendos, intereses y regalías que obtiene una empresa que está localizada en el Uruguay proveniente del exterior. Como les dije en el ejemplo, por ejemplo, una empresa que tiene colocaciones en el exterior y percibe intereses. ¿Y por esos intereses va a tener que tributar entonces la empresa? Ese es el aspecto que nosotros... No necesariamente, no necesariamente. Si ustedes pueden ver la guía sobre regímenes de exoneración de ingresos de fuente extranjera de la Unión Europea, que es público, la Unión Europea maneja dos situaciones. O se graban esas rentas de fuente extranjera o bajo determinadas condiciones de sustancia pueden estar exonerados. Siempre y cuando haya una actividad real sustantiva en el Uruguay podrían llegar a estar exonerados. Usted decía que todo este diseño impositivo fue una decisión soberana del Uruguay de medio siglo atrás. ¿Qué margen hay hoy para decisiones soberanas en el mundo que vivimos hoy? Bueno, en el caso de nuestro país, ya lo dijo el Presidente de la República claramente el fin de semana, nosotros vamos a defender el principio de territorialidad de la fuente porque creemos que un país con las características de Uruguay, que es importador de capital, es decir, que necesita de inversión extranjera directa, es el más conveniente o el más justo. Obviamente estamos también al cumplimiento de estándares internacionales en materia de transparencia fiscal y en materia de estándares internacionales de fiscalía internacional aceptados. O sea, hay algo que me gustaría destacar y es que en la evaluación que hace la Unión Europea, dentro de los criterios de transparencia y de cumplimiento de estándares internacionales, Uruguay dice expresamente la evaluación que los cumple a cabalidad. Es verdad, vamos hacia, yo creo que hacia dentro de 50, 100 años a un sistema tributario totalmente globalizado y unificado, pero Uruguay entiende en este momento que el mejor criterio de imposición es el criterio que ha implementado hoy y que se ha implementado, como decía, desde hace más de 50 años, que es el principio de territorialidad de la fuente, que graba lo que se genera en el Uruguay. Pero que lentamente vamos a seguir cambiando. Y sin, a ver, vamos a tratar de mantenerlo sin incumplir con los estándares fiscales en materia internacional. Eso te iba a preguntar, Pia, en realidad, para poder mantenerlo y a la vez cumplir con lo que se reclama, ¿hay un camino intermedio? Es decir, ¿no hay que cambiar tanto? ¿Se puede cumplir sin tener que modificar tanto el régimen local? Básicamente lo que le preocupa a los países desarrollados, tanto OCDE como Unión Europea, como les decía, es la competencia fiscal desleal y la deslocalización de factores móviles desde sus jurisdicciones a países que tienen regímenes tributarios más beneficiosos, pero les preocupan esa actividad que se deslocaliza con el objetivo de beneficiarse del régimen tributario. Si hay algo que han dejado claro estos organismos desde el punto de vista de la competencia fiscal, es que la competencia fiscal entre jurisdicciones no es mala per se, es mala cuando se utiliza de forma instrumental. Entonces, es posible, sí, mantener el principio de territorialidad de la fuente y cumplir con estos criterios, siempre y cuando efectivamente haya una presencia económica significativa en el país. Muy bien, María Pía Biestro, directora de Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, muchas gracias por estas explicaciones. Por favor, a las órdenes. Gracias, que pasen una buena jornada. Chau, chau. Bueno, muy bien, vamos a dejar de lado estos temas técnicos, económicos y políticos y vamos ahora a los temas culturales que son tan importantes.